Quisiera ser en quien tú pienses noche y día Quisiera ser la luz que no cumpla tu mirada Y quisiera ser el aire cuando tú respiras Cuando estés riendo, sé, sé Quisiera ser La flor que no me pasa como yo Y que soy yo, y oye so inchesé porque eres con mi gran amor la que penetra en todo mi corazón Y me hicieran confesar, en este amor, El que ya sentí si pudiera que yo lado Yo no quedaría estar conmigo Porque te amo, eres hundred o no Descríbete a mi lado y solo tú que no piensas enloquecer Quisiera ser, que no pienses noche y día Quisiera ser, a los que alumbren tu mirada Quisiera ser, de tal de cuando tú despidas Cuando estás riendo y se te sale bien Quisiera ser, que no pienses noche y día Quisiera ser, a los que alumbren tu mirada Quisiera ser, de tal de cuando tú despidas Cuando estás riendo y se te sale bien Quisiera ser kein tira Con tu látima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!